Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ben Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ben Sígueme. Un anticristo es aquella cosa o persona que nos alejan de Cristo, así de fácil, que no nos llevan por su camino. ¿Podríamos identificar durante esta clase cuál es nuestro anticristo personal? Bienvenidos a la clase Libro de Mormón, mi nombre es Liz Posada y como puedes ver en tu pantalla, vamos a estar hablando acerca de Alma del 30 al 31, unos capítulos bastante interesantes y bueno, tan llenos de poder. Y tú y yo hoy vamos a descubrirlo el día de hoy. Yo te invito a que tú te ajustes tu cinturón, porque vamos a empezar en esta travesía donde nuestra fe puede verse debilitada, o mejor dicho, fortalecida. Vamos a empezar. Muy bien, empecemos con nuestra historia del día de hoy. Esta historia tiene un muy buen villano, pero de esos villanos en los que uno quiere tenerlos bien, bien lejos, bueno, así es este villano. Y es que hoy estamos hablando acerca de Coriora, este hombre que lo clasifican las mismas escrituras como un anticristo, y es que todas sus cualidades, aspectos y actos demuestran eso y lo denotan. Así que vámonos a Alma 30. La fe, queridos hermanos y jóvenes, es como un dominó. Ya sabes que si tú colocaras a un niño o ustedes hicieran en familia y empecieran a armar un dominó, seguramente sabes lo que es, si no, aquí te pongo una imagen. Pero cuando arman un dominó, pues la idea es colocar cada ficha precisamente y armarla a lo largo del lugar en donde estés. Y sabes que colocar cada una de esas fichas es una tarea bastante complicada, se requiere de precisión, concentración y mucho tacto. Pero también sabes que cuando llega el momento de derribar todos los dominós, es bastante fácil. Bueno, básicamente así es la fe. Y es que Corior nos muestra los puntos en donde debe ir enfocada nuestra fe y los puntos a donde Satanás atacará nuestra fe. Rápidamente vamos a ver esto. Versículo 12. Dice y este anticristo, cuyo nombre es Corior, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo y de esta manera predicaba diciendo. ¿Notaste el primer punto donde está yendo Corior? Corior está yendo a esta primera parte. La puedes ver aquí, la estoy subrayando. No habría Cristo. No hay Cristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Que hay un Cristo y que creemos en él. Y empieza por este primer punto. Segundo versículo. Dice, O vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza. ¿Por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Mira esto tan asombroso. Empieza aquí Corior a atacar directamente cada una de estas fichas del dominio de la fe. Lo vamos a llamar así. Y empieza diciendo que es una loca y vana esperanza. Creo que cada uno de nosotros cuando ha seguido a Jesucristo tiene esto. Esto que nos caracteriza. Y es esta esperanza que no sabemos exactamente cómo surge. Pero sabemos que viene de Cristo. No sabemos y no la entendemos muy bien. Pero sabemos que está ahí Corior la estaba negando completamente. No hay Cristo. No hay esperanza. Entonces vamos a subrayarla aquí. Loca y vana esperanza. Un anticristo siempre atacará nuestra esperanza en un mejor mañana. En un Cristo. Y luego entonces dice, ¿Por qué esperáis un Cristo? Si nadie puede saber las cosas que están por venir. El domingo en la charla les hablé junto con mi papá. Que era bastante interesante como este anticristo Corior decía, ¿Por qué crees que hay un Cristo que está por venir? Cuando tú no puedes predecir el futuro. Pero él sí tenía la capacidad y el derecho de predecir que no vendría ninguno. ¿Ven esta contradicción? Cuando una persona no habla con la verdad, siempre se contradice. Entonces, nunca puedes saber lo que debe venir. Pero él sí, ¿no? Luego versículo 14. Porque he aquí estas cosas que llamáis profecías. Que decís que las transmiten los santos profetas. De nuevo, no hay profetas. No hay persona alguna que pueda saber lo que va a pasar. Solo yo. Solo nosotros los anticristos. Pero en realidad, aquí se está negando el poder que Dios da a sus hijos para poder saber las cosas que vendrán. Y nosotros no tenemos que ser profetas para saber que viene Cristo. Pero gracias a los profetas y gracias a sus experiencias, sí fortalecemos esa ficha del dominó. Luego versículo 15 dice, ¿Cómo sabéis que son ciertas? No podéis saber lo que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. ¿Ven cómo Corior vuelve aquí? Y vamos a irnos rápido aquí porque yo quiero que esta clase sea muy interactiva. Pero vámonos a ir un poquito más aquí a la pantalla. Entonces, lo primero que empieza Coriora es a decir, no Cristo. No habrá ningún Cristo, ¿verdad? Luego entonces dice que no habrá esperanza. Voy a colocarla por aquí. Esperanza. Luego dice que nadie puede predecir el futuro. O sea, no hay revelación. No profetas. Y justo en el versículo, y vamos a devolvernos, ustedes están viendo mi pantalla. Y justo en el versículo 15 dice, no podéis saber si habrá un Cristo. Empezamos esto en el versículo 12. Y en el versículo 15, vuelve a decir que no habrá ningún Cristo. Esta parte. ¿Ven cómo todo va y vuelve? Cuando un anticristo toma un tema, va y vuelve con el hecho de que no hay un Cristo. No hay Cristo, no hay esperanza, no hay revelación y no hay profetas. Y si no hay profetas, no hay revelación, no hay esperanza, no hay un Cristo. ¿Ven cómo va y viene? Por eso es que el fundamento de todas las cosas siempre debe ser que hay un Cristo en nuestras vidas. Vamos a continuar porque ya nos queda un solo versículo. Y es que cuando él continúa hablando aquí y dice, y miran hacia el futuro y decís que ves la remisión de vuestros pecados, más sea que esto no es sino el efecto de una mente desvariada. Y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen acerca a creer en cosas que no existen. El anticristo siempre irá en contra de la persona, siempre irá a juzgar lo que hay dentro de la persona. No juzgar el hecho de que no hay un Cristo, sino el hecho de por qué tú en tu baja inteligencia crees que no hay un Cristo. Es maravilloso como los anticristos por debajean la inteligencia personal del Hijo de Dios y lo hacen como nada. Ahora también esto nos muestra cómo Coriol estaba incitando a las personas a que ellas hicieran cuantas cosas quisieran y como lo quisieran hacer. ¿Saben cómo se llama eso? Eso no se llama el libre albedrío. Además de eso, también se llama No Espíritu Santo, no necesitas la voz del Espíritu Santo. No necesitas que nadie te diga qué es lo correcto. Tú haz lo que quieras. Al final, en un momento de la vida, todo acabará. Nuevamente, este dominó es bastante difícil de armar, pero en el momento en el que alguien quiera tumbarlo, si esta parte de Cristo no está bien fundamentada, todo el dominó simplemente se derrumbará. Y es que es así de simple. Cualquier cosa que te desconecte de Cristo, en cualquier grado te haga alejarte de Él, en cualquier grado, no te llevará a ser como Cristo. Te llevará a ser más como Satanás. Como vemos en estas páginas, ahora Él se presenta ante alma y tiene este pequeño discurso y quiero que nos vayamos casi que al final del versículo 35, cuando Alma pregunta lo siguiente. ¿Crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en sus corazones? Versículo 36. Y Coriore le respondió, sí. Entonces Alma le dijo, ¿Crees que hay un Dios? Y él le contestó, no. Y Alma le dijo, ¿Negarás que hay un Dios? ¿Y negarás también al Cristo? Pues aquí yo te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Aquí Alma está derribando estos dominos que Coriore ha estado tratando de derribar. Y él dice, y ahora, bien, ¿qué evidencia tienes de que no hay un Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Creo que aquí Coriore está poniendo mucha esperanza en una sola canasta al decir que ningún hombre conoce el futuro. Coriore, solo porque tú no conoces, el futuro no significa que profetas y ciertas personas con el espíritu de profecía y aquellos que creen en esos profetas y profecías, no significa que ellos no conozcan el futuro y puedan tener fe y esperanza en un futuro para guiar sus actitudes, creencias y comportamientos hoy día. Así que él dice, más he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y tú también tienes todas las cosas como testimonio para ti, que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? Luego entonces Alma dice, en el versículo 42, dice, he aquí, yo sé que lo crees. Y esta es una declaración bastante audaz viniendo de una persona que se profesa a Tear. No hay Dios, no hay Cristo, eso es lo que dijo Coriore. Y ahora Alma está dando su testimonio de que él sabe que Coriore sabe estas cosas. Entonces mira lo que Coriore dice en el 43. Si me muestras una señal para que me convenza de que hay un Dios, sí, muéstrame que tiene poder y entonces quedaré convencido de la verdad de tus palabras. Aquí Coriore está estableciendo una fórmula un tanto diferente del Evangelio. Coriore está diciendo, mira, si tú haces el trabajo de mostrarme una señal, entonces yo creeré en lo que me estás enseñando. Yo creeré en algunos de esos dominos que he derribado. Pero espera, Alma, tú tienes que hacer el trabajo, tienes que construirlo, muéstrame una señal. ¿Se están dando cuenta de que esto no requiere ningún esfuerzo de parte de Coriore? Coriore esto nos está mostrando cómo se ve la vida cuando elegimos seguir el camino del diablo. Te conviertes cada vez más en una persona que es víctima de lo que sucede a su alrededor y de las circunstancias de la vida o de las acciones de las otras personas. Si esas personas son buenas, entonces tú crees. Y si esas acciones fallan, entonces dejarás de creer aún más. Así que Coriore está poniendo toda la presión sobre Alma. Muéstrame una señal y entonces creeré. Alma le dice que ya ha tenido suficientes señales y lo sigue diciendo en el versículo 44. Mira lo que dice. ¿Quieres tentar al Señor tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos estos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Y es que todas las cosas denotan que hay un Dios. Y sería bastante hermoso tener un ejercicio con la familia o en una clase donde hagamos una pausa y miremos a nuestro alrededor. En el manual de Ben Sígueme para esta semana tiene un ejercicio bastante divertido y lindo que es mirar por una ventana o incluso dar un paseo afuera y observar y tomar la lista podría ser de las cosas que dan huella de que hay un Dios. Los pone su mano en todas las cosas y todas las cosas denotan que hay un Cristo. Hasta tal vez sería bastante interesante hacer una lista tan larga como se pueda en 60 segundos o menos para un grupo de todas las cosas que denotan que hay un Dios. Entonces, continúa Coriore y dice en el versículo 45 Sí, negaré a menos que me muestres una señal. En otras palabras, no voy a hacer nada para cambiar la situación del momento pero si quieres cambiar mi creencia entonces tienes que mostrarme una señal y solo entonces creeré. ¿Ves esto? Está cambiando el flujo de lo que sucede cuando alguien cree y luego recibe testimonio después de la prueba de su fe. La fe es tener certeza en cosas que no puedes ver. Alma hace la pregunta realmente importante en el versículo 45 que dice ¿Y a pesar de esto andas desviando el corazón de este pueblo testificándole que no hay Dios? ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Y tal vez te estás preguntando ¿Cómo yo puedo evitar los anticristos cómo puedo yo evitar ser un anticristo o evitar que un anticristo corrompa mi vida y mi fe? El truco para nosotros es descubrir lo que siempre hemos sabido que es verdad en lo profundo de nuestro ser pero que tal vez hemos permitido que se entierre debajo de algunas actitudes creencias comportamientos o prácticas de nuestra vida que han suprimido o mantenido esas verdades retenidas. Es descubrir cómo librarnos de esas cuerdas que nos atan y permitir que el Salvador las corte a medida que nos conectamos más plenamente con Él. Cuanto más cerca estamos de Cristo menos cuerdas del diablo habrá que puedan atarnos. No permitamos ni por un momento que un anticristo, una opinión, las redes sociales, la ciencia, el consejo de alguien o nuestro propio hombre natural nos haga creer que estar en el camino de Satanás será mucho mejor que estar en el camino de Cristo porque Él no nos amparará mientras que Jesucristo en este breve tiempo que estamos en la tierra nos amparará pero nos bendecirá con una vida eterna después de esta vida. Mientras tanto, aquellos que siguen a Satanás, claro, podrán disfrutar este tiempo pero ¿y la eternidad? ¿qué sucederá con eso? Seguramente su dominó ya está en la última ficha. ¿En dónde está la ficha de nuestro dominó? ¿En qué parte de la lista va? ¿Y qué tan fuerte la mantenemos a la mesa, a ese mesón de Cristo? Es la pregunta que llega al final de esta clase. Y muy bien mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, espero que les haya gustado mucho la clase del día de hoy expresa. Ya sabes que puedes ir a seguir todas las redes de Central de Jóvenes Facebook, Instagram y TikTok, por allá nos vemos todas las semanas. Y también recuerda, escudriñar y deleitarte de las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a las 7pm hora Colombia. Los amo mucho. Vamos por ese dominó de la fe muy fuerte. Gracias por estar aquí. Los amo. Adiós. 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 Adiós.